Y ahora que volvieron los libros, quiero que conozcas un escrito muy interesante titulado Una propuesta de transformación para que no nos roben el porvenir. Su autora es la Patricia Bullrich del año 1985. Analizamos el capítulo 5 que ella tituló Dos años de administración radical. Buscate pochoclos y lentes 3D porque empieza lo mejor que hayas visto en tele esta semana. En el 85 Bullrich escribió que el golpe del 76 había destruido una base de cuadros fundamentales del campo de la nación y especialmente del peronismo. Y seguía con que la historia de las últimas décadas arroja un saldo pendiente fundamentalmente para las clases medias. En la década del 70 sus hijos se hicieron peronistas comprometiéndose con un proyecto de liberación. La conclusión a la que arribó Patricia es que la revolución es imposible. No es para países como el nuestro que tendrían que encontrar formas de convivencia con las clases dominantes. Acá Bullrich está hablando de la grieta. Dice que no se puede convivir con las clases dominantes que son las enemigas de la clase media. Un Estado inteligente Macri le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe levantamos dos veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31. Dos veces. Pero esto es lo más grave. Bullrich escribió que a la convivencia de la clase media con la dominante el peronismo la intentó y fracasó. La generación que intentó rebelarse terminó masacrada. Al antiimperialismo lo enterraron los ingleses en Malvinas. Y resalta que la ideología que expresaba Alfonsín se podía resumir en una frase. Más fácil que pelear es vivir de rodillas. Quiero una ciudad como Nueva York. El costo del peaje de estas tres concesiones que tuvo su empresa, SOCMA, costó siete veces más alto que en Estados Unidos. Además, hace tres décadas Patricia Bullrich escribió que ninguna de las leyes sociales conquistas de años de lucha del movimiento obrero fueron restituidas. Pero sin embargo, se acusó de antidemocrático al justicialismo. Todo aquel que defienda sus conquistas o que exija una retribución justa de las riquezas pasa al campo de la desestabilización y del golpismo. La primera parte del documento termina diciendo que todos sabemos que la causa de los golpes, de la agresión a la vigencia de los derechos humanos, del hambre y la miseria, es la intención de convivir civilizadamente con los intereses de las clases dominantes. Y termina Bullrich diciendo que no hay estabilidad democrática si se intenta una democracia colonial. El cerebro peronista dentro del cerebro tiene algo que no existe, que es la memoria. La memoria es como una característica de Néstor en el cerebro peronista. Ahora quiero ver un tuit de Patricia Bullrich para ver si el cerebro de ella es peronista o es oligarca. Oligarca, ¿no? Vamos a ver el tuit de Patricia Bullrich, dale. Dice, hace un día nada más Patricia Bullrich, policía de la provincia de Buenos Aires, 44 mil pesos de sueldo, repositor del supermercado 37, usurpador 50 mil. Pese, ahí le falta, por ejemplo, de qué vive ella, ¿no? Porque no sabemos cuál es el sueldo de ella y de qué vive. Porque la vi muy bien vestida hoy Bullrich, ¿eh? La verdad es que hay que ver de qué vive Patricia Bullrich y estaría bueno agregarle el sueldo de Pichetto y de todos los parias que están también por parte de acá mismo. Pese al mérito y sacrificio, miles de trabajadores se quedan en la calle y las pymes bajan sus persianas. Frente a este reclamo, Kicillof le responde a los bonaerenses, regalando dinero como si fuera de él. Mirá lo que hizo Macri. Mirá, Patricia, acordate de esto. Mirá quién le regaló plata a Macri como si fuera de él, ¿no? Reducción de bienes personales del 0.75 al 0.25, reducción de tasas a exportadores, minería y agricultura del 35 al 28, eximisión del pago de multas a energéticas de Joe Lewis, hablando de usurpadores. Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin por 23 mil millones de pesos, subsidios especiales a petroleras por 35 mil millones de pesos. Seguimos, Jorge, por favor. Mostrarle, Patricia, a quién le regalara la plata a Macri como si fuera de él. Los 70 mil que pretendió regalarle su viejo y a su familia, a Mirta Alegrán y a Susana Jiménez, 25 millones de pesos con algunas exenciones, el blanqueo a los familiares de 65 millones y los parques eólicos, contratos a futuro, 130 mil millones de pesos significaron un fraude al Estado por esa plata. Ahora sí, Patricia Bullrich festeja con lo que ella decía antes, antes, decía que eran los enemigos del pueblo. Dale, mirá cómo festejaba hoy. Vamos. Y entonces, ahora que festeja con la oligarquía, es hora de repasar a la verdadera Patricia Bullrich, la que escribía libros y te decía cómo era la República Argentina verdaderamente, quiénes eran los poderes reales en Argentina y qué tenían que hacer los partidos políticos para pelear contra esos poderes reales que querían cagar al pueblo. Dale. ¿Cómo están, chicos? Estoy aquí en Time School con una mujer hermosa, la más linda de la República Argentina. Estoy con Patricia Bullrich. Vamos, vamos a venir. En la segunda parte del libro escrito por Patricia Bullrich, en el 85, cuenta la esencia del pensamiento de su autora. Bullrich dice que lo inmoral y lo no ético es el sistema, el mantenimiento de un ordenamiento social basado en la injusticia y el privilegio. Si no se apunta a transformar las raíces podridas, los frutos siempre saldrán putrefactos. Es que no existen más de dos caminos en un país dependiente como el nuestro. O se acepta el desafío de cambiar profundamente las estructuras caducas del poder oligárquico, o se transita el camino de la dependencia y el sometimiento de los poderes foráneos. Esta frase de Bullrich sobre Alfonsín es realmente magnífica. Típica política alfonsinista, cacarea contra la derecha para desarticular todo intento de organización social que cuestione su política entreguista. Bullrich también escribió que Alfonsín no tuvo coraje para enjuiciar a la política depredadora de las multinacionales ni para condenar la deuda externa como política de sometimiento. Es más, según Bullrich, Alfonsín se olvidó que el pago de la deuda es para justamente financiar la carrera armamentista y para avanzar en el salto tecnológico que los países centrales se plantean para crear formas de organización del mundo que les permita una verdadera dominación planetaria. ...su libro con frases como que Alfonsín eligió el camino del hijo pródigo de los Yankees, del discurso genuflexo del canciller, cuando dice que siempre hemos compartido con los Estados Unidos un mismo estilo de vida. Bullrich afirmaba, seguramente él lo ha tenido. Debería, sin embargo, preguntarle a un trabajador argentino si los norteamericanos viven en la miseria, la sumisión y la imposibilidad de educar a sus hijos. Y acá viene la parte más jugosa del libro de Bullrich. Ella dice a esta política oficial que intenta destruir nuestra imagen internacional de ser un pueblo antiimperialista y decidido a defender su espacio nacional, debemos oponerle una política que haga hincapié en la cuestión nacional, en nuestra pertenencia natural al tercer mundo y a Latinoamérica. Y remata esta segunda parte así. El gobierno ha decidido su camino, entregarse a los pies de la política imperialista. Eso es Patricia Bullrich, esa es la verdadera Patricia Bullrich que hoy está trabajando, trabajando. Esto es un trabajo para ella, no es ideología, no es política, es simplemente un aseo de un partido político. Ahora está como presidenta de la derecha, presidenta de un partido de la derecha, reflejando todo lo que antes decía que había que combatir. Pero otra, hablando de otro aseo de la derecha, fijate lo que decía Elisa Carrió en este momento. Está diciendo que los Echeveres casi que tendrían que hacer la toma de Garnica. Mostrarle por favor a Elisa Carrió, le mostremos a la gente cómo le miente. Hay periodistas al frente que escuchan estas cosas que dice Elisa Carrió y nadie le dice absolutamente nada. Por ejemplo, entrar a la página de los Echeveres y fijate que ahí te aparecen todas las actividades que tiene la Margarita Sociedad Anónima, solamente la Margarita Sociedad Anónima. Más de 5.000 hectáreas. El juez de la causa dijo que esos campos valían 68 millones de dólares. Si no sos rico con 68 millones de dólares, la verdad que no sé de dónde la sacará Elisa Carrió, pero o está viviendo en otro país o la señora gana de otro lado más plata, digamos, ¿no? Pero si con 68 millones de dólares, Elisa, vos consideras que no sos rico, la verdad que me dan ganas de comprarle un paquete de fideos a los Echeveres, porque sinceramente me lo están diciendo todos, ¿no? No solamente Elisa Carrió, son también los medios de comunicación, los están tratando los Echeveres como víctimas, como pobres, como pobres de este sistema. Son víctimas del sistema de los Echeveres. 68 millones de dólares, que no es que le sacó a la guita a los Echeveres como te mostramos ayer, te mostrábamos los mails, de dónde sacaron esos campos.